Jueves de la séptima semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 41 al 50 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo les aseguro que no se quedará sin reencompensa al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí mal le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mal si tu mano te es ocasión de pecado córtatela pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo al fuego que no se apaga y si tu pie te es ocasión de pecado córtatelo pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo y si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga todos serán salados con fuego la sal es cosa buena pero si pierdes su sabor con que se le volverá a dar tengan sal en ustedes y tengan paz los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos recuerda una serie de rasgos que deberían presentar los que quieren seguir a Jesús Jesús dice todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo les aseguro que no se quedarán sin recompensa al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaron al mar la incitación al pecado o al escándalo preocupa a Jesús porque debilita la fe del hermano al llevarlo a o contradecir la voluntad de Dios el castigo es severo para quien separa al hermano de Cristo tendrá que cortar o separar de sí aquel órgano que origina el escándalo sin embargo cortar no hay que entenderlo al pie de la letra en aquel tiempo el par boca o oídos representaba la capacidad de comunicación del ser humano manos-pies su capacidad de actuar y hacer cosas y corazón-ojos la de pensar, sentir y decidir por eso cortar la mano o el pie es cortar de raíz las acciones que llevan al pecado sacar el ojo arrancar de sí los pensamientos sentimientos y decisiones que contradicen la voluntad de Dios la comunidad tiene la responsabilidad de velar por la fe de los sencillos y fortalecerla cuidando de que no sean inducidos al pecado y creando un ambiente propicio para el encuentro y aceptación de Jesús este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Jack Maicor Campuzano en su comunidad no hay lugar para quien escandaliza todos serán sazonados al fuego la sal es cosa buena pero si pierde su sabor dice Jesús con que sale lo volverán a dar y el sal que debemos tener en nuestras relaciones con los demás es gracia y amor Jesús nos advierte lo malo o negativo que es el pecado es algo muy serio para conquistar la vida eterna merece todos los sacrificios somos capaces de hacer esa elección radical y absoluta que seamos sal en la comunidad para crear una convivencia agradable armoniosa con humor el que crea un clima de humor de serenidad, de gracia quitándolo áspero en los momentos de tensión fijándose en las cosas buenas ese es para los demás como la sal que da gusto a la carne o la preserva de la corrupción Jesús nos exhorta llevar una vida fraterna nada de pleitos entre los discípulos sean servidores los unos a los otros dejan a todo el mundo y hacer el bien ayúdense unos a otros no sean escandalosos para nadie vivan en paz que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones